Música El tiempo se va rápido en buena compañía, que caramba Pero nada, vamonos con las jugadas de hoy aquí en los guruses de Pío Deportes Recuerden que cuando yo estoy aquí los lunes Hay un cuento Duarte, eh Cinco de seis Aquí está la cuarteta Los Saints a ganar Los Saints a más Los Dodgers a ganar Y los Dodgers a más La cuarteta aquí en los guruses de Pío Deportes Lo vamos con la tripleta New Orleans a más Los Dodgers a ganar Los Dodgers a más El palé del dinero Los Dodgers a ganar Los Dodgers a más Y entonces el directo es Los New Orleans Saints a ganar y cubrir su línea de siete puntos Siete y medio en ocasiones En el fútbol de la NFL Señores, a los fanáticos de LeBron James Que son millones Son millones Incluso en el país son millones Y los fanáticos de Kobe Bryant Tú sabes algo Que los fanáticos de Kobe y LeBron eran rivales Ahora se han unido en los Lakers Y con todo el homenaje que le ha hecho LeBron Y la promesa que le hizo LeBron a la memoria de Kobe Sobre ganar el campeonato Y que se cumplió Pues ahora como que se han mezclado Y ahora son más Los seguidores de LeBron James Y su legado En el baloncesto de la NBA Pero gócense el campeonato del Rey Que hace 15 años Probablemente 11 años Sin discusión El mejor jugador de la NBA O sea, en los últimos 11 años, 12 años Sin discusión Porque antes lo ponían con COVID En el 2009, 2008, 2007 Pero ya sin discusión Aunque le han querido poner a Durán Al lado No tiene la misma dimensión Durán Durán probablemente sea Mejor anotador Pero all around Y mejor defensa ahora Porque ya LeBron está metido en edad Y no es lo mismo Pero le han puesto a Kerry al lado Que fue un sacrilegio para mí O sea, ponerle a Kerry al lado a LeBron Para compararlo Para mí eso es Bueno, el que me plantea eso Yo ni siquiera le hago caso Sinceramente Así que nada Para la próxima Estaré hablando un poquito Acerca de LeBron Y la famosa comparación LeBron-Jordan Yo me voy a atrever aquí A hacer un programa Para eso nada más Así que no se lo pierda La producción general De Pío Deportes Radio TV Para CDN Deportes Rafael Félix León y Castillo Un servidor Carlos Núñez Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga